Amigos, hoy vamos a hablar de la Repstar, la RSS-20 que es mi guitarra, se las voy a presentar porque la verdad está una locura. Cuando me enviaron el catálogo para poder elegir yo realmente me enamoré de esta, una guitarra que no tenía mi alcance, que era una guitarra con hambúquers y que fuera totalmente negra. Realmente apenas la vi me encantó, de hecho hasta le pregunté a mi esposa y nos encantó este modelo de guitarra. Cuando ya pude probarla algo que me encantó fue su estabilidad y la afinación, eso es algo importantísimo en una guitarra, que sea afinada. Entonces ese día la probé y su estabilidad es increíble. Lo segundo y es algo que uno a primera vista va a checarlo y son sus acabados, realmente es una guitarra que es muy linda, tiene unos acabados preciosos que yo digo que valen la pena. Y el nuevo modelo de Repstar, estas dos líneas acá que le dan un toque elegante. Algo ya personalmente que yo quería era que tuviera hambúquers, pero no solamente me di cuenta que eran unos simples hambúquers, eran los hambúquers beat de Yamaha. Aparte que tienen dos cosas increíbles y es que esta guitarra tiene un selector de cinco posiciones, a pesar de que solamente sean dos hambúquers. Eso es algo muy versátil porque es una configuración que tiene Yamaha que es interesante. Y lo último en este caso es el sistema Push Pull, pero no es el Push Pull convencional en dejar convertir estos micrófonos en single, sino que le da una especie de boost a ciertas frecuencias medias y graves. Es algo que realmente me sorprendió, una guitarra totalmente diferente y en mi opinión una de las mejores guitarras que he probado de Yamaha. Gracias amigos por ver este video. Esta es la Repstar RSS 20 de mis amigos de Yamaha. Si quieren más información, abajo en la descripción va a estar todo para que ustedes la chequen, la puedan mirar en sus países o en donde sea y puedan obviamente obtener. Dios los bendiga, que estén muy bien y obviamente recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye. ¡Gracias!